D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se vendea Chequea como se vendea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco baila de una diva virtual Chequea como se vendea Chequea como se vendea Chequea como se vendea